Y pasamos al básquet femenino justamente porque el pasado fin de semana culminó, terminó la participación de Santa Rosa, el conjunto dirigido por Pablo González, su incursión en el torneo federal femenino. Compartimos imágenes del último cuadrangular, el segundo en el cual disputó Santa Rosa para repasar lo que fue la campaña de este equipo. Tenía el mejor carbón con la mayor rentabilidad para tu negocio. Carbonería Tincho. Calidad y seriedad avalan nuestro trabajo. Carbonería Tincho. Entrega personalizada para Santa Fe y la región. La REA 5.313. Se disputó en las instalaciones del Club Santa Rosa, allí en calle Las Heras, el segundo cuadrangular de la fase regional en la cual estuvieron cuatro equipos. Santa Rosa de Santa Fe, Tokio de Posadas, Red Star de Catamarca y Benur de Rosario. Santa Rosa venía de una victoria y dos derrotas en el cuadrangular que se disputó en primera instancia en Paraná, en las instalaciones de talleres. En lo que fue este cuadrangular, el segundo, jugó tres partidos. Los tres fueron con derrotas. 94 a 44 ante Tokio de Posadas. 47 a 42 ante Red Star de Catamarca. Y 71 a 42 ante Benur de Rosario. Esos fueron los resultados para el conjunto de calle del Polideportivo que queda allí en calle Las Heras. Recordemos que antes de estos dos cuadrangulares que disputó Santa Rosa, había terminado en la tercera ubicación, en lo que fue la fase regional, con cinco victorias y cinco derrotas, acumulando 15 puntos. Esas cinco victorias fueron ante Banda Norte, ante Regata de San Nicolás en dos ocasiones, y ante Independiente de Gualeguachú también en dos ocasiones. Con estos resultados, las posiciones en lo que fue este cuadrangular son con Tokio de Posadas con 12 puntos, al igual que Talleres de Paraná. Tercera ubicación para la Unión, Hércules Española de Chaco, con 10 unidades, al igual que Benur de Rosario. Regata de San Nicolás con 8. Red Star con 7, al igual que Santa Rosa. Santa Rosa culminó en la séptima ubicación con una victoria y cinco caídas. Y octava posición para Guaraní Antonio Franco, con seis unidades. Más allá de eso, hay que destacar, y tal cual dice sobre impreso, más que positivo lo que fue la incursión de Santa Rosa, la primera experiencia a este equipo que le sirve para, de aprendizaje, de experiencia, para estas chicas que se formaron a principios de año para afrontar esta categoría. Y que recordemos que el hexagonal final, así se dice, se va a disputar del 3 al 9 de septiembre en las instalaciones de Talleres de Paraná con los siguientes equipos. Tokio de Posadas, la Unión Española, Hércules Española, perdón, de Chaco, Lanús de Buenos Aires, al igual que Vélez, Unión Florida de Buenos Aires, y Talleres de Paraná, los equipos que estarán en este hexagonal final de lo que tiene que ver con el torneo federal femenino. Sobre la incursión de Santa Rosa, hay un balance de lo que ha sido esta incursión. Vemos y escuchamos la palabra de Belén Jarukim. La sensación siempre de alegría. Nosotros empezamos el torneo para participar solamente. Hemos llegado mucho más lejos de lo que pensamos, así que estamos muy contentas por eso. ¿Qué diferencia encontrás entre lo que fue el primer partido que jugó Santa Rosa y este cuadrangular que está jugando aquí de local? Hay mucha diferencia. El primer partido se notaban los miedos. La primera vez jugar contra un equipo, equipos tan fuertes, que acá en la local no estábamos, y ahora ya nos estamos acostumbrando. Entramos con otra cabeza, entramos más fuerte, entramos mucho mejor. ¿En qué crees que el equipo creció desde ese partido hasta este? Principalmente el compañerismo. Mejoramos un poco en el ataque, porque al principio medio que las jugadas no lo sabíamos, ahora ya vamos mucho mejor. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo en cuanto a lo que fue la incursión en el torneo? El compañerismo que hay en el equipo, más que nada. Pablo y Lucas y muchos más nos están acompañando continuamente, no solamente en la cancha, sino afuera, y con el tema del dinero que nos cuesta bastante, todo a pulmón, todo hecho por nosotras, más que nada. En cuanto al nivel del equipo, comparándolo con el resto, ¿cómo lo notaste? Normal, sería, estamos igual que los demás, somos un equipo que puede, solamente que hay que estar en la cancha y jugarlos a los partidos. Todo pelota por pelota, es lo que más nos cuesta por ahí. ¿Crees que hace falta un poco más de concentración por allí? Sí, puede ser, puede ser. Puede ser que hay veces que entramos muy desconcentradas, hay veces que no, pero por ahí nos desconcentramos. Tenemos muchos altibajos en los partidos a veces. ¿En qué, en lo personal vos, qué evaluación podés hacer de lo que fue tu desempeño a lo largo de toda esta temporada? Al principio bastante bien, ahora sufrí una lesión hace un mes atrás contra Talleres, y me cuesta. Estoy tratando de volver, me cuesta, me cuesta, así que estoy jugando a media máquina ahora, con una pierna menos. ¿Crees que Santa Rosa está muy lejos, tanto de Tokio como de Talleres, que son equipos que por ahí están un poco por encima de Santa Rosa? No, no estamos muy lejos, lo que sí que tenemos que jugar nosotros al 100%, muy concentradas, pero es posible ganar esos partidos, pero no podemos cometer errores.